Música Se va, se va el sanitario, Edgar y Alberto Romero El sonido, Mr. Flavieso, es mi nuevo año Me volví a enamorar Me la paso pensando en ti Ya no quiero estar más Tengo miedo a la realidad Solo aléjate de mi vida Es que es una fantasía Te voy a empezar a olvidar Eres tu insegna, mi vida ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Qué voy a hacer para alejarme de ti? Si vives en mi mente día y noche ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para alejarme de ti? Si tú eres mi vida Y mis sueños, mi amor Y siguen las exclusivas del famoso Jordi Desde Manhattan, Nueva York Un éxito más del sonido Fantasía USA Y la dinastía Méndez El más conocido que famoso El famoso Greña Es Inferno Arisa Me volví a enamorar Me la paso pensando en ti Ya no quiero estar más Tengo miedo a la realidad Solo aléjate de mi vida Es que es una fantasía Te voy a empezar a olvidar Eres tu insegna, mi vida ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Qué voy a hacer para alejarme de ti? Si vives en mi mente día y noche ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para alejarme de ti? Si tú eres mi vida Y mis sueños, mi amor Y llegó El internacional sonido Cometa Latina De Leo Cuasi Allá en Nueva York Allá en Nueva York